y señores y señores como están sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo game play aquí con el veaner que creen chavos les traigo el día de hoy gameplay de cock of duty obviamente ya lo están viendo mapa hijacket un tipo de juego domingation y estamos jugando en un principio salgo con la an 94 pero me cambio después a la escopeta que es con la cual damos rape aquí matamos a 41 nos moremos nos moremos solamente nueve veces nos morimos solamente nueve veces y pues ahí está el game play no mis chavos es algo decente yo sé que no es lo que manuel troles nos tiene acostumbrados a todos nosotros a traernos pero sin embargo pues lo que hay mis chavos no fue uno de los últimos que saqué ahorita me dedicado mucho a jugar league of legends y otros juegos que está jugando halo y no he podido jugar con los beauty por lo tanto no he sacado más vídeos nada más que este con escopeta que se me hizo un score decente no no tan malo a lo que normalmente estoy yo acostumbrado y pues bueno x mis chavos de lo que les vengo a hablar que es lo que en verdad importa porque el gameplay ya lo he dicho es lo de menos chingada madre vamos a platicar de culos de vieja no no se cree vamos a platicar de que creen mis chavos torneo de call of duty 4 contra 4 pero ahora mis estimados amigos suscriptores no es torneo como a los que normalmente estamos acostumbrados no va porque siempre suscríbanse a battle point inscríbanse en battle point y ahí y jugamos y que hostea nada nada la chinflada sale ahora el torneo va a ser presencial va a ser un torneo de esos famosos que se llaman lan va a ser una una torneo lan en asociación de battle point con glm que glm es una empresa que tiene consolas de videojuegos y su local su el lugar donde las rentan es en plaza morisco en el df en el distrito federal este más información de dónde está este lugar de glm les voy a dejar aquí en la descripción el link a a el blog de battle point donde está la información del torneo no obviamente yo les voy a explicar aquí un poquito pero para que vean bien reglas para que vean bien cómo es el proceso para escribirse que no es nada del otro mundo o sea pero miren como este es un torneo que va a ser presencial va a venir gente ya hay un chavo confirmado un saludo palferras y hay un chavo confirmado que va a venir desde los cabos creo que va a venir en avión se va a venir para jugar el chingado torneo porque va a estar bueno señores señores va a ser torneo con los beauty cuatro contra cuatro obviamente va a haber ocho ocho consolas ocho juegos este y ocho monitores para que ustedes puedan jugar no van a ser por torneos con pantallas divididas y en pantallas de plasma ni nada de todas esas fregaderas en lo que ha sucedido en otros torneos que no se han organizado por bar el point y glm no mi chavos entonces estos brothers quisieron hacer las cosas bien y decidieron organizar este torneo ahí les va el premio señores y señores primer lugar primerísimo lugar o sea a los cuatro güeyes más canijos de este torneo se va a llevar la cantidad de tres mil quinientos pesos más un trozo feo digo un trofeo y creo que va a haber un premio un premio sorpresa o algo así el otro todavía no sé qué va a ser pero es otro premio aparte del trozo feo no para el segundo lugar van a ser mil pesotes y este igual su premio sorpresa no y para el tercer lugar solamente quinientos pesos señores y señores torneo va a estar muy bueno porque mira una van a ir varios varios jugadores buenos va a estar obviamente el equipo de aztec gaming van a estar nosotros los ag va a estar clomsy todos 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 pues este clomsy espada neos y el chingado afro también ahí van a andar este yo yo voy a ir al torneo voy a estar todos los todo el tiempo que esté ahí el torneo y este obviamente pueden ir espectadores si no quieren jugar pueden ir espectadores para que vean cómo se hace ese show vamos a transmitir el torneo en vivo también va a haber transmisión del torneo y obviamente pues ni más ni menos que su servilleta va a ser el que lo va a comentar así que para los que no puedan asistir que vivan en otro estado y que no tengan los recursos para ir o el tiempo para ir pues yo con mucho gusto se los transmitiré para que ustedes lo puedan ver trataremos de poner también un poco del ambiente porque imagino que aunque el local es pequeño va a haber un buen de gente y para que vean cómo está el show no que va a estar bueno estoy seguro que va a estar chingona esa convevencia y esa ese torneo no este ahora para inscribirte mi estimado manuel troles lo que tienes que hacer como va a ser un torneo donde se van a dar premios pues te tienes que mochar con una lanita va hay este creo que vale 250 pesos la preinscripción antes de es por equipo eh 250 por equipo y fíjate inviertes 250 y te puedes ganar 3500 entonces está excelente no este aunque te ganes 500 pesos ya tú no recuperaste la la lo que invertiste no si eres bueno así que eh échale ganas inténtale son 250 pesos solamente es muy poco para cuatro integrantes y si eres en el df ármate tu equipo si no tienes tu equipo inténtale ármate tu equipo y vete a jugar allá ahí no hay lag señoras y señores para todos los que ponemos de pretexto el chingado lag ahí no hay lag ahí simplemente reflejos y puntería mis estimados así que bueno y estrategia también no pero va a estar muy bueno para que se prueben 250 pesos la prescripción antes del 11 de julio si si tienes un equipo que no te has preinscrito entonces ya después la prescripción después del 11 de julio después de la prescripción ya pagarás este 400 pesos o sea 100 pesos por cada miembro no este la verdad creo que es bastante accesible 100 pesos no te quitan absolutamente nada te gastas 100 pesos en cualquier pendejada en una comida te gastas 100 pesos mis chavos bueno si tragan como yo obviamente si se los gastan cagados de la risa pero pero de todas maneras creo que es una excelente oportunidad una para convivir con todos ustedes porque no no todo va a ser 100% torneo también podemos platicar echar es madre echar la rete bla 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 y aparte conocer buenos jugadores no armarte de un equipo a ver qué tal te va yo digo que es es buen momento para que si tuvo mi estimado camarada suscriptor dices yo soy bueno call of duty armate un equipo con tus amiguitos ponte a practicar y vete a jugar al torneo de battle point y glm 4 contra 4 lan en la ciudad de méxico señores y señores recuerden aquí en la descripción está en la información del torneo y aparte mi estimado este suscriptor y manuel troles también tú vas y no no es cierto este también battle point va a organizar un torneo o ese si va a ser online un poco antes un poco antes del del que va a ser presencial del que va a ser lan para que para que puedas practicar con tu equipo que va a ir a participar vale entonces ya hay en este momento antes de que yo publique esto ya hay cuatro equipos pagados ya está pagada la inscripción de los equipos ya están listos para ir ya tienen su equipo ya está pagada su inscripción y ya está apartado su lugar hay cupos limitados no sé cuántos vaya a ver este de límite pero mis chavos apúrense a juntarse a inscribirse con echenle ganas para eso y inscríbanse también al torneo que pronto ya lo publicarán en la página de battle point punto com vayan creando su cuenta y todo eso para que puedan practicar para el torneo con unas unas dos semanas antes que se pongan practicar obviamente entre más práctica mejor no pero practiquen un poquito antes para que les vaya bien y pues bueno chavos quedan todos invitados nos vemos en el torneo de glm y battle point es el 13 de julio señores y señores nos estamos viendo chavos hasta luego espero les guste el vídeo denle like y bye y